Cuba Información Estos días se celebra la Cumbre de las Américas sin la presencia de dos importantes figuras políticas de América. En primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha anunciado que no participa tampoco el presidente de Venezuela. Se esperaba un gran duelo entre representantes políticos de ideologías absolutamente antagónicas. En estos momentos, Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, la diplomacia norteamericana, tratando de influir en la política de Venezuela y forzar un cambio de régimen. Bueno, finalmente, esa escena no se está viendo estos días. En la Cumbre de las Américas, o paralela a la Cumbre de las Américas, está también la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre Alternativa de los Pueblos, con amplia representación de organizaciones de Cuba, de la sociedad civil revolucionaria cubana. Por supuesto, en la Cumbre de las Américas, con representación oficial de Cuba. Diferentes actos organizados estos días, actos en protesta contra el imperialismo de Estados Unidos, en apoyo a Cuba, en apoyo a Venezuela, por supuesto, provocaciones por parte de la derecha cubana, que también existe, financiada y dirigida desde Estados Unidos, y desde las amplias subvenciones de organismos para estatales como la USAID o la NET. Bueno, pues vamos a conversar con nuestros contartulios, Ivana Belén Ruiz y Lázaro Ramas, sobre este evento o estos eventos que estamos viviendo estos días. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, desde luego han sido uno de los más llamativos en los últimos años por todo lo que ha generado este debate de saber si Trump iba a ir o no iba a ir. Es decir, todo esto ha generado bastante revuelo, incluso le ha dado más internacionalización de lo que podía haber tenido en otras ocasiones en los medios internacionales. Y a este respecto a mí me interesa sobre todo el tema en relación a Cuba, la presencia de la sociedad civil, y cómo ha tratado, o sea, cómo han hecho valer unos valores dentro de la cumbre en el sentido, por una parte, del apoyo a Venezuela. Eso es una de las cosas que más destacaría, ¿no? Y no solamente un apoyo como ellos mantienen político, sino que es un apoyo social y es un apoyo al proyecto político en el sentido mucho más amplio de la palabra. Es decir, el no dejar solo a un país, sobre todo con todas las injerencias que están teniendo ahora mismo, y con toda la manera de encauzar esas injerencias que tienen muchísimo que ver con los medios de comunicación y directa, apelando a intervenciones militares. Y sobre todo, el llevar el concepto de paz con justicia social. Me parece que es muy importante por el hecho de que no habla de una paz en abstracto, sino que habla de una paz con esa justicia social, que es la que no obvia el conflicto, porque el conflicto fue exactamente lo que llevó a que la Revolución Cubana triunfara, y dentro de una sociedad donde hay desigualdades, el conflicto es el que ha de llevar a que éstas se superen. Y por eso creo que es tan importante ese emblema con el que acude Cuba. Y desde ahí también esperemos que no haya un silenciamiento de todas estas voces dentro de ese espacio, y que tenga la expansión mediática que han tenido otras cumbres. Hombre, evidentemente lo único que se está viendo como representación, supuesta representación de una supuesta sociedad civil en Cuba, son todas estas voces vinculadas a la contrarrevolución, a la llamada disidencia, personajes muy vinculados además con la extrema derecha de Estados Unidos, de Miami, financiados por el gobierno de Estados Unidos, además que rompen récords de aplausómetro a la política de Donald Trump, a la política de reversión en las relaciones hacia Cuba, es el caso de Rosa María Payá y toda una serie de personajes creados al calor de esta política agresiva, que son los únicos que están apareciendo en la prensa. Curiosamente, se presenta como sociedad civil cubana, a quien está dirigida y financiada por el gran poder imperial de Estados Unidos, y a los representantes de organizaciones cubanas, que bien es cierto tienen una relación armónica con el Estado revolucionario cubano, a esos no, a esos se les presenta como representantes de un supuesto poder estatal que tendría que chocar o confrontar automáticamente con la sociedad civil. Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Hay una contradicción tremenda incluso entre las tesis del capitalismo neoliberal, del imperialismo, en cuanto al concepto democracia. El concepto democracia yo creo que es el vocablo más manipulado, más viciado, más prostituido por los grandes medios de comunicación y de desinformación masiva. La sociedad, más de 100 representantes de la verdadera sociedad civil cubana están presentes en esta octava cumbre de las Américas. Están representados en todos los sectores de la sociedad cubana. La iglesia, representantes de la iglesia, incluso de cultos sincréticos, o sea, todo. Cuando se dice, claro, tiene el capitalismo y la burguesía a nivel internacional la idea, el concepto de esta democracia representativa donde siempre tiene que haber una posición que contra el gobierno, contra los poderes del Estado, a todos los niveles, los trabajadores, etc. Pero no tienen en cuenta lo que es una revolución profunda y genuinamente popular como ocurrió, como existe en Cuba a partir del 1 de enero de 1959. Es decir, que incluso tratan de quitarle legitimidad, por decirlo, a la verdadera sociedad civil diciendo, bueno, que apoyan o que están cercanos al no del Estado del Partido Comunista. Puede que haya miembros del Partido Comunista y no, y de la juventud comunista o no. Pero lo que hay que tener claro es que esa sociedad civil cubana que representa al pueblo de Cuba en esta importante cumbre es el gobierno, es el que construye, el que defiende, el que marcha unido en defensa de los valores, de los principios de la revolución socialista cubana, de la genuina democracia participativa, revolucionaria, socialista, que es lo que existe en Cuba. No se puede considerar sociedad civil a los representantes de los intereses imperialistas contra el país que los vio nacer en su día. Es decir, es una cumbre importante porque se va a dialogar, a establecer nexos entre los pueblos basados en el respeto. Se van a confrontar ideas, por supuesto, y se va a exponer, en el caso de la sociedad civil cubana, va a exponer los logros, los desafíos, los retos del proceso revolucionario socialista cubano. Va a ser interesante ver esta confrontación de ideas y también de realidades entre los pueblos. No va a ir Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pero va su vicepresidente Mike Pence, que vaya, no se le puede, la gente dice no, no va Trump, pero es que el vicepresidente es tan de derecha y tan reaccionario y cavernícola como el presidente no lo envía a Trump por gusto porque es su fiel, digamos, escudero en estos temas. Es decir, que el imperio va a estar ahí, en este caso, en la persona del vicepresidente, y lamentar, realmente, condenar más que lamentar, la ausencia de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que es un atropello. Esta cumbre ya está, digamos, un poco, adolece de una figura importante y de un país importante como es la República Bolivariana de Venezuela. Y, bueno, recordar que esta cumbre estuvo precedida de la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, con casos de corrupción. Es decir, que es una cumbre que está un poco contaminada por estos casos de corrupción, no solo en el caso del presidente de Perú, sino también de otras figuras políticas de la región. Tú hablabas de la representación de la Iglesia o de las religiones cubanas importante dentro de esta delegación cubana. Estamos hablando de, por ejemplo, Dianet Martínez, una joven representante del movimiento estudiantil cristiano de Cuba, que hablaba, y a mí me gustaban mucho las cosas que decía, hablaba para los medios cubanos, por supuesto, los medios peruanos, no les ha interesado la opinión de esta joven representante, precisamente, de una parte de los jóvenes cristianos religiosos de Cuba. También el propio presidente del Consejo de Iglesias, que representaba, de alguna manera, un sector de la población cubana bien interesante, implicado con el proceso revolucionario, desde el punto de vista de personas que, desde el cristianismo, defienden un tipo de transformación social con justicia. Sí, además es que ese silenciamiento por parte de los medios de comunicación va muy en la línea de cuáles son las maneras de enfocar cualquier tema que tenga que ver con Cuba. Sobre todo en este caso, donde no solamente ya tachan esa sociedad civil de oficialista y de todos los demás términos con los que suelen tratarlos, sino que, además, estaría yendo en contra de esa aparente falta de libertad religiosa que constantemente están blandiendo los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, ese silenciamiento tiene que ver también con eso. Y, de alguna manera, también todo lo que lleve la sociedad civil cubana allí va a ser tratado o tergiversado por parte de los grandes medios en función de esa idea preconcebida que ya tienen. Uno de los elementos que, igual, yo también destacaría de aquí es el homenaje que hacen en Perú mismo a los grandes próceres de Perú, pero no solo porque sean de Perú y porque allí es la cumbre, sino porque ello representa también todo un ideal emancipatorio de América Latina que no ha concluido. Y que Cuba es, quizás, la avanzadilla de ese proceso emancipatorio. Y por ahí también, como mencionaba antes, el hecho de pedir esa solidaridad respecto a Venezuela como esa hermana patria que está tratando de concluir ese proceso y que, de alguna manera, también está sufriendo los mismos ataques que viene sufriendo Cuba desde los inicios de su revolución. Por lo tanto, creo que una de las cosas que van a tratar de invisibilizar esos grandes medios es ese compromiso, ese acudir a Perú no solo como país, sino como uno de los ejemplos de toda una gran patria que se quiere construir. Y que empieza justamente por no silenciar los procesos que tienen que ver con el pueblo y que tienen que ver con esas voces que no son directamente un gobierno, es decir, no estamos hablando de un presidente que va y expone esto, sino que forman parte de una sociedad civil que son deportistas, que son jóvenes de líderes religiosos, que son de diferentes sectores y que son los que llevan ahí un discurso de defensa de esa sociedad.